¡Suscríbete al canal! 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 Buena, tío. No puede ser. Se me escapa, tío. No tengo ganado. ¿Qué pasa aquí, tío? Vale. Ese señor... Madre mía, mira, mira. Mira, 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 mira. Uy, cuidado, 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 cuidado aquí. Cuidado aquí que se me rejunta todo el mundo y no se nos pueden rejuntar que con todos no voy a poder. Uno se lo han cargado ahí. Ese señor de ahí... No. Dios. ¿Esta torreta la podré usar? No puedo usarlo. Fuck. No. Fuck, me han dado. Me han dado. Me han dado, joder. Vale, no tengo granadas Maldita sea, si tuviera Es que saben dónde estoy, tío Uf, 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 uf ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido una granada rara o algo raro? Vale, uno menos, si supiera dónde está La vida, pero aún no sé dónde está La vida siquiera, o sea, no sé nada del juego Aún, soy muy novato Muy novato, muy novato Y aún tengo que aprender un montón de cosas Y me ha spawneado dos personas delante Y otro detrás, me cago en la leche, Merche Me cago en la leche, Play Aún he subido de nivel, ahora que me di cuenta, por cierto Y los objetivos, creo, por lo que estoy viendo Creo que estamos ganando Me parece I win incoming, no me digas que puedo No sé la que vendrá, ¿no? No sé la que vendrá Hay que defender eso, Dios, qué guapo ¿En serio hemos podido utilizar esto? Bueno, vale, hay que defender ese pedazo de tanque De andador, bueno, el Walker, ¿no? ¡Dios mío, pero si es Darth Vader! ¡Qué coño! Ven para acá, quiero verle, quiero verle ¡Papa! Que no es mi padre, pero bueno, como si lo fuera ¡Darvader! ¡No, güey, es Darth Vader! ¡Quita, coño! No molestes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se estaba aquí hace un momento ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, es Darth Vader! ¡Es Darth Vader! Hay que protegerle Este señor nos va a llevar a la victoria Segurísimo ¡Te sigo, Darth Vader! ¿Por qué no puedo repetir su nombre? Por cierto, a ver Hay que reconocer una cosa, ¿vale? Yo por desgracia Star Wars era cuando yo era pequeño No lo vi mucho Admítelo, ¿vale? No es que sea muy enterado De la saga de Star Wars Me encantaría, de hecho A ver si algún día me pongo al día Pero, no sé Me considero fans de Darth Vader ¿Por qué? No sé, mola ¡Han matado! ¡Habéis matado a Darth Vader! ¡Ah! Que hay más gente ¡Ah! Y por detrás también Pero, tío, ¿qué es esto? Pero, este bicho me supone que nos ayuda Apunta para allá Apúntale bien Y las granadas no sé Cómo se lanzan ¡Ay! ¡Dios mío! La de emoción matraganto Vale, ¿qué coño? ¡Wow! Prismáticos Esto A ver, esto ¡Ah, vale! Quiero un power-up Que podía utilizar Pick up and use Power-up Use it Pero no sé qué hace ese power-up A ver Dios, qué de gente ahí adelante ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Párate, párate Párate para allá ¡Eh! ¡No sé para dónde ir, coño! Vale Bien, 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 bien Con cuidado Con cuidado poco a poco No estoy matando nada O sea, voy Ah, no, bueno Pues voy 5-4 Tampoco voy tan mal Pero bueno Eh... Me lo estoy pasando bien Que es importante al fin y al cabo Divertirse y pasarlo bien Pues me lo estoy pasando como un enano Sinceramente Ahora... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Para, Dios mío! ¿Qué es esto, tío? Era... ¡Ah! ¡Ah! Míralo Este tío ya ha agachado que... Venga, chupala, crack Vale, uno menos Por aquí, cuidado Que en cualquier momento asoma por aquí una cabeza Vale, hay un compañero por ahí Dos compañeros ahí Perfecto Muy bien Pues a seguir avanzando, equipo Bueno, hay que coger ese satdown Hay que pillar eso de ahí que pone satdown Voy a tenerlo con mucho cuidado Porque como están Por todas las lunas estas de nieve No quiero encontrarme sorpresas raras De ningún tipo Así que con mucho cuidadito ¡Muérete! ¡Que te... ¡No muere! ¡Es el niño inmortal que no muere! ¡Coño! Y me matan por detrás Es que le mato, tío ¡Oh, nivel 2! ¿Qué puedo coger un arma nueva? ¡Para, para, 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 para! ¡No puedo! Quiero... 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 Quiero cambiármelo No puedo cambiarme el arma Pero bueno, ya en la próxima partida que juegue Me imagino que ya podré Eso no es nuestro Ah, vale, sí que es nuestro Iba a decir yo Eso no es que me da ya... No es que me dé mucha confianza ¡Oh, esto me puede pisar! ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¡Llévame! 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 Lleva... No me lleva, tío Bueno, pues si acaso no me la voy a jugar Que luego me pisa Pero, ¿qué? Pero... Pero... Anakin, pero... Anakin, te veo... ¡Dios mío! Me funden, me funden Para, para, para Me mataron Me matan, tío Me revientan Fallen Pluto Te voy a reventar Cuando te vea, te mato A ver, escape Déjame ver, tío Si puedo hacer eso Eh... Game No, no puedo, tío Es que debería poderse O sea, no sé por qué no puedo Bueno, imagino que será porque... No acabo la ronda, ¿no? Por motivos lógicos Pero bueno Que se la hará Me da un poquito de rabia, pero... ¿Qué coño? Pero verá que me acabo en la zona Ganada de spawnear ¿Qué es esto? Start Venga De nuevo Segundo intento Algún día guayzando lo conseguirá Dios, la verdad que el juego, chicos y chicas Desde... Mi punto de vista De... De consumidor de juegos Aquí de ludópata Viciado a todo tipo de juegos He de decir que está optimizado genial, ¿vale? Es cierto que tengo una... GTX 980 de Titanium Pero... He escuchado de gente Que no tiene muy buenas gráficas Que va muy, pero que muy bien O sea, está muy bien optimizado Y lo tira casi todo tipo de ordenadores, ¿no? Como lo que puede decir Así que... Es un punto a favor muy bueno Para este Star Wars Que con los gráficos que tiene Funcione perfectamente Porque la verdad que Quiero que lo tiran muy, muy bien Y a ver Dios Dios El Kuroiyusa se acaba de cargar a 3 Con la salva de misilacos Se acaba de tirar hacia allí Madre mía Madre mía Todo el mundo Yo no sé por qué estoy disparando así A botón pulsado Cuando esto no mata No tengo power up tampoco Fuck this A ti te mato A ti te mato Vale, con cuidado Poco a poco Me parece que de color amarillo Es el... El general Por así llamarlo El capitán Me parece Dios No, 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 no Corre, corre White Dios mío Tengo que ir con el caminante este ¡Caminante! Un saludito para Brissi Ve esto Mira este señor Mira este señor Venga, hasta luego Crack ¡Dios! Lo que hay ahí Quieto, parado Quieto, parado Que me revientan Que me revientan Pero toda esa gente ¿Habéis visto lo que hay ahí? Hay un montón de gente Yo ahí no me... Hay que meterse con cuidado, ¿no? Hay que meterse con cuidadito Porque aquí es que te revientan Te revientan muy hardcore, tío Dios mío Esto es una batalla Esto es una... Esto es una guerra ¡Esto me encanta, coño! Este juego es el Instaboy para mí Segurísimo Aunque, como bien dije No haya jugado mucho de Star Wars Star Wars Me encanta La verdad que me encanta, ese señor De hecho Yo siempre quise jugar a Battlefront Y nunca pude Porque cuando yo no quería jugar al Battlefront Creo que era el 2 No es ahora mismo No tenía internet, ¿vale? Yo fui una persona Que para conseguir internet Tengo muchas dificultades Y no lo pude... Tener Como... Bueno, sí No lo pude... No pude tener internet Pero bueno Ahora que lo tengo Por fin puedo disfrutar de él Ahora yo obviamente A los antiguos no tiene sentido Así que... Estuve esperando a que saliera uno nuevo Y este pues... No sé Me gusta Ahí like it Me cancara Es que... Desde luego campeando en la puerta Te doy un golpe hecho así para adentro 11-7, tío O sea Para ser mi primera partida Yo creo que tampoco está mal, ¿no? O sea, soy noob Está claro Ay... Bendita paciencia Está claro que soy noob Pero creo que tampoco está tan mal, ¿verdad? No sé Yo creo que... Sí aprendí a jugar Que sé Pero... Esto es... Esta gente, tío Yendo... Por cierto Este 20 contra 20 Me parece que en PC Es de muchos jugadores Vale, en PC Es donde más jugadores va a haber Es la plataforma con más jugadores Que hay De... De partida O sea, por cada equipo Quiero decir No en total Y en consola Me parece que va a ser de... 16 con 16 O sea, 16 contra 16 O 12 contra 12 No lo sé ahora mismo Pero empecé esta partida Este 20 contra 20 Y eso está muy bien Y esto es un escudo, ¿verdad? Es un campo de éxtasis Me parece ¡Uep! ¡Uep! ¡Dios, qué guapo! Me encanta Me voy a casar con este juego Vale, me voy por aquí Tengo que ir con mucho cuidadito, tío Porque no quiero encontrarme Con sorpresas Ni sobresaltos Porque aquí la gente Me puede venir por detrás O me puede venir un... 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 Un Jedi A dar por culo Y no lo puedo permitir Madre mía La de gente que está viniendo por ahí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que viene mucha gente por ahí Hasta luego, crack Madre mía Van a venir por aquí A saco, me parece a mí Así que voy a tener Que proteger esto Que también Eh... Perdonad si... Me he liado mucho al hablar Pero como sabréis Hablo rápido Y cuando estéis traído Pues... Me he liado un poquito Al hablar, vale No me odiéis por ello ¿Desde dónde me disparan? Vale, nos disparan desde arriba Que tienen naves Qué guay Nosotros también Pero como si no las tuviéramos Eh... Nadie Perfecto Continuamos avanzando ¡Cuidado! Hasta luego, fenómeno Vale Hay que tener mucho cuidado, tío Porque nos pueden venir Por los lados Y por los lados Nos crujen vivos Ahí estamos Enemy defeated Este también le matamos Ahí está Aquí el assist Bueno, nos hemos llevado No está mal Ahí quiero corriendo Vale, una de las cosas Que me estoy dando cuenta En este Star Wars Eh... Bueno, en Star Wars Es que no puedes quedarte quieto O sea, si te quedas quieto mucho tiempo Tienes el riesgo De que te vengan Por un montón de flancos A la vez Y te revienten El culo Cosa que no... No es lo que se busca precisamente Vale Ahí adelante hay gente Está protegiendo el señor de ahí Pero bueno No debería... No tengo por qué ir Dios mío Ojalá supiera lanzar granadas En serio No sé por qué No... No puede ser No puede... Vale, me había quedado bugueado No puede ser No sé cómo lanzar granadas Tío Debería mirarlo De hecho A ver ¿Puedo verlo ahora? No es aconsejable verlo ahora Así que White Thunder Ahora no lo mires Que no es el momento Y avanza Coge coberturas Haz algo útil Por tu vida Ah Vale Uno menos Uf Eso ha sido arriesgado ¿Ese era Darth Vader? ¡Ese es Darth Vader saltando por ahí! What the fuck? ¡Aaah! No tenía mucho sentido Pero bueno Me lo he intentado A ver Veamos Game No Settings Se queda en controls K-Binding Sí, muy bien Me sale el mando Pero... ¿Y el resto qué? Vale Melee Chat Partner chat Emote Cooling Soldier ¿Y la granada? Fire Weapon Vale Pero... Es wish to primary Axis 2 ¿Qué coño? O sea, Axis 3 En fin, da igual Como sea ¡Victoria! Vale, hemos ganado Hemos ganado Sin apenas hacer... Sin apenas hacer mucho Bueno, no está mal En fecha, chicas Espero que os haya gustado mucho Mucho, muchísimo Este opinión de Star Wars Battlefront Que la apoyéis Como su like para más Y nos vemos en la próxima Adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!